No es un simulacro, le voy a mostrar un examen pasado. Vamos a ver algunas preguntas, pero obviamente no van a ser las mismas. Ya eso más lo hacemos, pues sí, lo que pasa es que ya me estoy empezando a cregar mi garganta. Y no creo que pasen las otras clases, o sea, solo por ustedes. Que empiece a grabar. Ya, buen día a todos. Empezamos nuestra clase virtual del día de hoy, jueves, 21 de octubre del 2021, en la materia de Gabinete de Auditoría. Bueno, entonces vamos a intentar ver un examen pasado. Y como les decía, obviamente no va a ser el mismo, ¿no? Su conformación puede ser la misma, su estructura, pero las preguntas no van a ser. Entonces les voy a mostrar algunas preguntas. Y cómo va a ser más o menos. A ver, cuando ustedes enchen el examen, va a estar mostrado así, de esta manera. Ahora no lo pueden ver. Va a decir, primer parcial, semestre 2-2021, seguramente va a decir. Y van a echar, van a acceder. Les va a mostrar un mensaje donde dice, ahora no está disponible, ¿no? Por ejemplo, solo van a tener un intento, si la arruina al primer intento, ya no hay nada que hacer. De todos modos, el examen se envía automáticamente, eso vamos a ver ahorita. Este cuestionario no estará disponible hasta el día martes, 26 de octubre, a la hora del examen, ¿no? Y se cerrará, dice, a las 8 con 15. El tiempo que tienen para realizarlo es de 50 minutos. ¿Qué significa eso? Esto significa que mi gata se llama Aurora, pues, y está molestando. Bueno, digo, Aurora no es que estoy pensando en mi equipo, sino en mi gata, me está molestando. Sí, está aquí adentro donde doy clases. Ok, ¿qué implica esto? Nuestras clases inician a las 6.45 y concluyen a las 8 con 15. Dice que ustedes tienen un lapso de 50 minutos para realizarlo. Pero ¿a partir de qué momento se computa este tiempo? Este tiempo se computa a partir de cuando ustedes empiezan, no necesariamente desde este momento. Por ejemplo, Charlie, tú entras a dar el examen a las 7. ¿Está bien? Entonces, de acá en adelante tiene 50 minutos. Eso significa. ¿Algún otro atrasón por alguna razón? Por ejemplo, empieza, qué sé yo, 30 minutos antes, Charlie, de esto sería 07.45. Bueno, alguien empieza entonces a las 07.45. ¿Sus 50 minutos deberían ser hasta qué hora, Charlie? 15 acá. 15, 35. 35, ¿no? Sería 35 y 45, ¿no? Más o menos. Pero resulta que ya no va a tener los 50 minutos. Porque hasta las 8 y cuarto solamente hay, mira, 15 más 15, 30. O sea, que a este simplemente le va a quedar 30 minutos para hacer su examen. ¿Por qué? Porque a las 8 y cuarto concluye el examen. Y se envía solo. Aunque ustedes no lo envíen. Es como cuando el profe pasa por tu lado y te quita el examen, ¿no es? Lo mismo, y ya está. Te quita el examen. Eso implica, ¿ya? Bueno, tengo hartos navegadores. Aquí. Voy a ver si está hecho de esta manera, ¿ya? ¿Puedo utilizar ajustes? No es todavía este el examen, por si acaso. Pero voy a hacer algo similar. Se va a tener que mostrar en la... Va a ser en 16. Acá está, miren. El envío se realizará automáticamente. Hay varias opciones. Hay un periodo de gracia. El envío debe ser antes de que el tiempo termine. Pero se va a enviar automáticamente. ¿Sí? Y esto era lo que les quería mostrar. Bueno, ahora volvemos a ver el examen. Ok. Primer parcial. Ya saben, yo puedo entrar en este momento. Ustedes no. Dice, el cuestionario tiene un tiempo límite de 50 minutos. Cuando ustedes empiecen ese examen, les va a salir ese mensaje. Luego de iniciar, el tiempo empezará a contar o a correr y no podrá pausarse. O sea, no hay pausa, pausa, un ratito. No hay. Debe finalizarlo antes de que el tiempo termine. Seguro que desea empezar ahora, les va a decir. Ustedes le van a decir. ¿Estás listo? Sí, 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 sí. Y listo. Hay varias preguntas. Les vemos a unas cuantas. Hay preguntas de complementación. ¿Qué es lo complicado en las preguntas de complementación? Es a veces que piensan que si hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. No hay. No hay. Ya. Los espacios sí cuentan. Por ejemplo. Por ejemplo. Pucha, no me deja una pizarra libre. Duplication. Hay que borrar todo. Charly. Dice que estaba leyendo un poco ayer el Facebook. Ah, ha utilizado recientemente en Estados Unidos la tercera dosis para la Johnson, Moderna, para cualquiera. Sí. La tercera. Bueno, claro. No, un refuerzo. Pero no recomiendan que sea antes de los 60 días, dice. 60 días, sí. Mucho, ¿no? Sí. Claro. Acá también ya, pues, está utilizado para menores, ¿no? Sí. Bueno. Ya. Escucha, ya me está empezando a molestar la garganta. Por ejemplo. Dice que escriba una referencia. Voy a escribir una referencia, ya. Ah. Si ustedes dejan un espacio, un espacio, ya es contado como un carácter. Un carácter. En el sistema. Y si yo no he dejado en la resolución un carácter, entonces ya les va a poner mal. Los espacios sí cuentan. O el guión, por ejemplo, ya es un carácter. ¿Está bien? Que ponga mayúsculas o minúsculas no importa, pero sí que haya cosas que no tienen que haber. Por ejemplo, nosotros hemos aprendido el quebrado sin ningún espacio, tiene que haber un quebrado. Y el 1 a continuación. Si hemos aprendido con punto, sin espacio, tiene que haber el punto. Y el 1 a continuación, sí es así. Sí, eso es lo que debe ser. ¿Ok? No sé dónde ando a ver acá. Dice, escriba la referencia correcta de la siguiente, de lo siguiente, tal cual se realizó en clases. Dice, segunda página. No sé si lo de las páginas. No les he enseñado esto. Esto les enseñaré hoy día, aprovecharemos. No hemos llegado a las planillas de resumen. Pero les voy a explicar ahora. Ya, a ver. ¿Cuáles son las planillas de resumen? 1 romano. 2 romano. 3 romano. Aurora, sal. 4 romano. Aurora, sal. Ok. Suponiendo que estoy con el activo exigible. A ver. Ojo. La referenciación de los componentes es con letras mayúsculas, dijimos, a partir de la A. Ya. Aurora, fuera. Por ejemplo. Voy a borrar esto. Solo que ahora me va. Pedite. Sí, 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 sí. Pero de nuevo, ¿por qué no digan? A, digamos, B, C, D, E, F, G. Bueno, ya saben que A es cuando estoy hablando del disponible, ¿no? B, del exigible, C, del realizable, D, puede ser del fijo, y E, los otros activos. Dependiendo de cómo está compuesto el balance general. Puede que no haya alguno de estos. Pero si hubiera esta es la referenciación estándar. Ok. Con letras mayúsculas. Siempre con rojo. Entonces, si estoy hablando del exigible, por ejemplo, entonces acá voy a poner B. Si estoy hablando del exigible, mis planillas resumen todas, van a anteceder con la letra B. ¿Están de acuerdo? Entonces, si veo B, asumo que estoy hablando del activo exigible. En este caso, ¿qué significaría? Que es la planilla de excepciones, eso he explicado ayer, del activo exigible. ¿Correcto? ¿Correcto? Bueno, la planilla, es sinónimo de hoja de trabajo. O sea, estaría hablando de una hoja de trabajo. Voy a referenciar. Entonces, y si yo digo acá B, 1 romano, quiere decir que estoy hablando de la planilla de excepciones del activo exigible. Miren, si yo no pongo nada más, implica, implica, voy a hacer con otro color, los que han echado hoy día están, están suertudos porque estas preguntas van a echar. Implica que esta planilla o que esta hoja de trabajo, que es una planilla, tiene una sola, miren, miren, voy a poner con mayúscula, una sola página. Voy a poner el cargador, bien. 80, 89 almas benditas, como dijo, decía mi abuela. Suerte para ellos, ¿no? Ok, una sola página, Charlie. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿está no he duplicado más? Shit, no he duplicado más. Esta voy a duplicar ya. Esta, sí, esta la voy a duplicar y la voy a borrar. Voy a borrar con lazo. ¿Qué quieres, mamita? ¿Qué quieres, Aurora? ¿Qué pasa? Ok, y esta voy a duplicar hartas veces. Muy bien. ¿Qué pasa? No hagas eso. Mejor lo voy a sacar, ¿ya? Bien, papá. papá. Ahora, que hay algo. Ok. Entonces, ahora voy a duplicar esta. ¿Qué pasa si el contenido, si el contenido de esta hoja es tal que no cabe en una sola hoja, en una sola página? ¿Entiendes, Charlie? No cabe. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a usar más de una página para esta misma planilla o hoja de trabajo. y cómo se hace eso. Lo voy a hacer con blanco para, y saben que se hace con rojo, pero lo voy a hacer con blanco para que vean la diferencia. Entonces, se pone quebrado y se pone el número de la página. ¿Qué quiere decir? Que la siguiente, que la siguiente, la siguiente va a ser número dos. Ah, pero sigue siendo la misma planilla o la misma hoja de trabajo. Simplemente que tiene dos páginas. ¿Se entendió? Exactamente. Y escuchen, escuchen. Y solo en el caso de las planillas resumen. Se interpreta así. Solo para las planillas resumen. El quebrado se interpreta como el número de página. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de las 89 almas? más? Uy, aquí un arma que quiere entrar. Se entiende, dice. Ok. Sí, está bien, dice. Muy bien. Entonces, vamos al examen. Miren. Me está preguntando lo siguiente. Me está diciendo, escriba la referencia correcta de lo siguiente. Segunda planilla, segunda página de la planilla de ajustes del patrimonio. Esto está más complicado. porque no les he explicado el patrimonio. Bien, entonces, fíjense. Dijimos, para el activo, referencias. referencias. Para el activo. A, B, C, D, E, F, G, H, y hasta donde vaya. Para el pasivo. Les recomiendo, y vamos a hacer así, bueno, hay quienes cortan el abecedario por la mitad, sería el M, ¿no? La letra M, la mitad del abecedario, y continúan para el pasivo. Pero nosotros vamos a hacer así, doble A, doble B, doble C, doble D, doble E, doble F, y así. Donde doble A va a significar pasivo, exigible. ¿Ya? doble B puede ser, por ejemplo, pasivo, no corriente, por ejemplo, dependiendo del balance. Este puede ser, por ejemplo, previsiones, y este puede ser, por ejemplo, patrimonio. ¿Está bien? Ok. Entonces, aquí está jodido, ¿no? Porque no les estoy dando la composición del patrimonio, perdón, del pasivo. O sea, no sabemos en qué lugar está el patrimonio. Acá, por ejemplo, está en cuarto lugar. O sea, yo sé que es la letra de D, pero, yo en esta pregunta tendría que decirles que el patrimonio es el tercer componente, por ejemplo, es el tercer componente del pasivo. ¿Se me entiende? Glicen, disculpe, pero ahí habla de la página, dice, si es el tercer componente. Pero, ¿tengo que poner de qué? Pues, tengo que poner patrimonio, mamá. A ver, dice un poquito. Y no sé, y no sé qué es patrimonio, si es D o si es E. ¿Se entiende? Entonces, yo tendría que decirles qué número de componente es. Por ejemplo, tendría que decir es el tercer componente. O sea, es A, B, B, es C, C. O tendría que decirles el cuarto componente del pasivo. Entonces, es de D. ¿Se me entiende o no? Sí, Lissens, ¿se entiende? Sí, Lissens. Entonces, ¿tiene esta falla, por ejemplo, esta pregunta? Esta pregunta tiene esa falla. Hay algunos que van a poner C, C, otros D, D, no sé qué van a poner. ¿Por qué lo van a hacer? Porque no saben qué número, qué componente es, qué número de componente del pasivo. Vamos a ver cómo ha sido editada esta pregunta. Un alma más que quiere entrar, amigo, pero que espere ahora esa. Ya, ahora mira, rellenar con la respuesta correcta, C, C. Ve, yo le puse que había sido el tercer componente. Y ya saben que la planilla de ajustes es 2 romano, ¿ven? Entonces necesito el quebrado y pongo el número 2, es la segunda página. Entonces, ¿cómo se lee eso? Por ejemplo, ¿cómo se lee esto, por ejemplo? Esto, a ver, así, así, así. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ganarse puntos? Activo, exigible, tercera página. ¿Quién está hablando? Gladys. Gladys, Gloria. ¿Has cambiado tu voz, Gloria? No, estoy un poquito más lisa. ¿Tú también? ¿Quién? Sí. Ya, qué bacana. Ojalá te mejores. Ojalá yo también me mejore. Bien. Sí, tienes que cuidar. Mira, contextualizo. ¿Cómo contextualizo? Sabiendo de qué componente se trata. A, disponible, B, exigible, C, realizable. Ajá. Había sido el activo realizable. ¿Están de acuerdo hasta acá? Sí. Tres romano. Ajá. Es una planilla resumen. Es una planilla resumen. ¿Cuál? Tres romano, ¿qué es? Deficiencias de control interno. Ahí está. Ajá. Quebrado. Quebrado tres significa tercera página. Listo. Ya sé. Y la lectura siempre es de derecha a izquierda. entonces quiere decir tercera página de la planilla de control interno directamente. Voy a decir del, voy a abreviar ya, activo realizable. Así se lee esta referencia. Esa es la lectura correcta de esta referencia. Charlie, ¿cuándo es el examen? ¿Hemos hecho estas cosas? ¿Lectura de referencias? No. No, no lo hice. Ya, bueno, entonces el examen se posterga. One week. One week. Es que tienen que hacer hartas prácticas de esto, entonces no tiene sentido. Para todos tantos licenciados, el día de celdo. No. Esto. Sí. Sí. A morir. Bueno, entonces el tres da por. Tres. Tres. Sí. Y ya. Ok. Yo tengo algo el primero de noviembre. Ah, tengo cita médica. Bueno. Seguiremos entonces haciendo prácticas de esto. ya. No, vamos a hacer el examen sino prácticas. No. No tiene sentido. Ok. Entonces vamos a ver una práctica. licenciado, entonces el examen es el 3 de noviembre. Sí. Gracias. Ahora se van a salir seguro, ¿no? vas a tomar lista al final de la clase tomas lista. Ya. Licenciado, una pregunta, por favor. Dime. Eh, va a disculpar por la pregunta, pero esos números romanos que tenemos que colocar, digamos, en el examen, lo podemos hacer con letras mayúsculas, ¿no? Sí, o sea, sí tienen que ser con letras mayúsculas. Sí, tienen que ser siempre mayúsculas. Ah, ya, ya se ven, Alicia. Ya, aquí hay una práctica. Dice, se pide realizar la tarea de noves de trabajo horizontalmente a mano, ok. Vamos a ver esta práctica, les voy a habilitar hoy mismo para que practiquen. Ah, dice que en este formato me van a enxergar, dice. Les había dado, qué buen tipo. Hoja de narrativo les había dado. Y esta es la práctica y quiero que me la entreguen en esa hoja. Aquí está, mira. O sea, ustedes me tienen que decir qué significa cada una de estas referencias. A, sumaria del disponible. B, sumaria del exigible. y así sucesivamente. A, A, ¿qué sería? Pasivo exigible. Pasivo exigible. Pasivo exigible. Ah, pero completo, ¿no? Sería sumaria, sumaria, es una planilla sumaria del pasivo exigible. ¿Está bien? Sí, listo. Listo. Y así sucesivamente, entramos en las planillas resumen. ¿Qué sería esta? Me voy a copiar el formato de acá, me gusta. Sass, control G. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Planilla de septiembre. Excelente. Quería la planilla pucha. Ya. Quería la el formato me gana, pues. La planilla de ok. excepciones del activo imposible. Disponible. Disponible. Bien. ¿Qué dices? Por lo menos esta para el examen voy a dar. No sé, ahorita vemos. Del activo sería, pues, aquí dice pasivo. Del activo disponible. ¿Están de acuerdo? Sí, le hice. Sí, le hice. Y así sucesivamente. Guau, pucha, ya no, ya no de Charlie está jodido. un ratito más. Si me da como una descarga eléctrica, entonces, un poquito más. Planillas subsumarias. Ok. Vamos a hacer esto. Acá. Bien. La letra sola es sumaria, con un número acompañado y es subsumaria. Entonces, vamos a poner planilla, subsumaria, subsumaria de la, miren, qué interesante, esto, de la primera cuenta del activo disponible. ¿Por qué? Porque un número uno significa que es la primera cuenta del disponible. Entonces, cuando yo vea esto, estoy viendo una planilla subsumaria, cuando yo vea A1, es una planilla subsumaria. ¿Cuál? ¿Qué planilla subsumaria? Es la planilla subsumaria de la primera cuenta del activo disponible. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Y A2 sería la segunda cuenta licenciado del activo? Planilla subsumaria de la segunda cuenta del activo disponible. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y acá sería en el pasivo, ¿no? Sería planilla subsumaria de la primera cuenta del pasivo exigible, por ejemplo. Muy bien. ¿Dónde voy a poder ver y darme cuenta de si es en el pasivo, si es exigible o cualquier de esas cosas? Aquí. En el plan de cuentas que les di. ¿Se acuerdan? ¿Dónde andaba eso, Charlie? ¿Dónde andaba manacancho? Acá, plan de cuentas. Acá están. Me voy al pasivo y veo, ¿no? Ah, pasivo exigible es A. AA, ¿no? El color lila buscamos. Exigible. BB a largo plazo y CC con razón, pues en el examen era CC. Van a tomar en cuenta este plan de cuentas, please. ¿Sí? ¿Sí? Está bien, licenciado. OK. Entonces, yo sé que CC es patrimonio. Creo que es patrimonio. Acá lo dice, ¿no? Ah, no, no, no. Sí, patrimonio neto. CC. ¿No? Porque es el tercero. Reservas había sido el cuarto. Resultado es el quinto. No sé si me toman este plan de cuentas, por favor. Bien. Seguimos y entramos en la resumen y ella muere, creo. Ya está muy jodido esto. Es la re práctica. Bueno, acá está, miren lo que les decía, ¿no? El quebrado, miren, el quebrado es número de página solo para las planillas resumen. No para las demás planillas. Anótense, no significa lo mismo. Cuidado que me estén queriendo decir que aquí es la hoja número uno. No es, no funciona así acá. Funciona diferente. Contextualizo, como lo hice, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Del activo exigible. Esta vendría a ser su primera cuenta. Ah, muy bien. Entonces, si llego hasta acá, puede significar dos cosas. Que sea su primera subcuenta o que ya estés realizando un procedimiento. Normalmente no se realiza el procedimiento a la cuenta, ¿no? Pero podría ser si el plan de cuentas está dado así. En el momento, ¿cómo se interpreta? Se interpreta esto, así. primera subcuenta es este uno de la, no es segunda, ¿no? Es primera. De la primera R de la primera cuenta del activo disponible. No es disponible, pues es exigible. Entonces, para que coincida, entonces, en vez de cambiar esto, voy a cambiar lo otro. Listo. Voy a cambiar esto. Si es disponible, es A. Primera cuenta, la segunda cuenta. Entonces, esto es dos. Listo. Ahora sí, miren. Primera, voy a, voy a rayar con este color. Miren. esto. Esto. color. Ok. Esto. 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 incluido el quebrado significa esto. Es decir, ¿por qué me sale este charme? Ya, significa esto. Primera subcuenta. Hasta ahí nomás. Ahora, con otro color, celeste. De la segunda subcuenta, o sea, esto. No sé, ¿qué decir? No, no voy a subir. Significa esto. Tarda en mostrarme lo que estoy escribiendo. Segunda subcuenta. Segunda cuenta. Y con otro color. No puede ser verde, ¿no? Es esto. El A. Es esto. eso es entonces fíjense el quebrado ya no puedo hablar muy fuerte mis últimos cartuchos el quebrado no es lo mismo o no representa o no significa lo mismo en las planillas resumen y en las demás planillas, es diferente fíjense ¿cómo se lee esto? siempre de derecha a izquierda, miren de derecha a izquierda, ¿cómo se lee? primera subcuenta por eso estoy leyendo de aquí hacia allá se lee siempre de aquí hacia allá ¿ya? primera subcuenta de la segunda cuenta del activo disponible sáquense una foto porque no está está así en el en la práctica y está mal resuelto la primera en la práctica o sea que cuidado que hagan como está va mal escrito ¿no? veremos si esto está bien segunda subcuenta de la primera cuenta del activo no es tampoco exigible ¿no? ¿qué es? si estoy hablando de ¿qué es? exigible exigible no es disponible cuidado que estén pero licenciado así estaba estoy corrigiendo por eso veremos esta tercera subcuenta me parece muy bien de la tercera no es tercera ¿qué es? segunda segunda cuenta del activo exigible eso sí está bien ¿no? esto está mal esto es segunda segunda y esto no es tercera ¿qué es? es también segunda ¿por qué es segunda? porque es dos pues miren ah no estaba bien tercera está bien sí sí ya ya sé ya esto tengo que borrar malísimo chuk está bien lazo no hay lazo acá es diferente en el Word no hay lazo muy bien tercera subcuenta de la segunda eso nomás estaba más segunda ¿no? del activo exigible lo nomás está bien aquí queda segunda subcuenta muy bien de la primera cuenta está bien del disponible esto sí estaba mal ¿no? acá es exigible muy bien esto es exigible sí esto está mal ok sigamos lo demás ya van a ser ustedes aquí ya está más complicadito Charlie esto ya está esto ya es otro nivel y en verdad este ya es otro nivel no sé si mi garganta va a dar intentaremos bien una vez que ya hemos llegado a la subcuenta este ya vendría a ser un procedimiento que estemos desarrollando ya un procedimiento por ejemplo no sé si agarrarme este puede ser ya a ver voy a escribir este está más jodido voy a agarrar esto lo voy a copiar ¿por qué no me deja agarrar todo eso ok a ver acá es donde va a cambiar y va a ser primer procedimiento vamos a cambiar el color vamos a cambiar el color a negro no negro primer procedimiento ala ala tercera subcuenta porque es la tercera de la tercera cuenta del activo exigible eso es lo que ha cambiado fíjense fíjense con respecto a este por ejemplo le pondré tres acá ya para que vean entonces sería tercera cuenta de la tercera muy bien aquí está bien ahora esto y sería así fíjense fíjense estos dos fíjense estos dos ¿está bien? ¿qué pasa si fuera esto dos y sería segundo procedimiento? ¿se entiende? ¿alguna duda? ¿todo clartísima? ¿sí? ¿se entiende? sáquenle el screen ¿sí? ¿sí? que está con su micrófono encendido dice no se escucha bien sí alguien tiene el micrófono encendido charlie no sé si es el voz a ver veamos ¿quién es este tipo? hay de paredes vargas james así no me doy cuenta tranquilo tranquilo ahí está entonces los otros hacen similar similar no hay problema en el pasivo similar similar esto es lo que no hemos visto con barritas con comitas no con barritas ya hemos visto en manos no no con guion dice nos falta con guioncito con circulito y con comita voy a tomar un sorbito de algo ya o me voy a traer una pastillita mejor esperate estoy jodido si algo ya ¿qué están haciendo chicos escucha? tiene que me nombre su padre ¿no? no no Gracias. 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 ¡Ay, amor! ¿Te haría? ¿Le damos? Ok. Bueno, vamos a ver qué significa este circulito, esta comita y este guioncito. ¿Ok? Bien. Estamos hablando, contextualizamos, ¿no? Bueno, estamos hablando del activo realizable. Acá vemos uno romano, estamos hablando de la planilla de excepciones. Ahora, si tú ves un tigre, Charlie, ¿sus hijos qué van a ser? No van a ser perros, ¿no, eh? ¿Qué son los hijos del tigre? Tigrecitos. Tigrecitos, somos. ¿Entiendes? Aunque alguno de esos, en vez de decir... ¡Miau! ¡Puta! ¡Mmm! 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 Los hijos del tigre son tigrecitos! ¡Mmm! 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 Con sus hijitos! ¡Mmm! ¿Salvedades, dice? ¡Claro! Son salvedades o son excepciones, pues. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, esto implica que se trata de una excepción, que es la número uno que está en la planilla de excepciones. ¿En qué parte? En la primera página. ¿Se chequea? Vamos a traer de acá. Esto es lindo. La verdad que esto es lindo. Hermoso esto. Pónganle atención. Es hermoso esto. Acá. Bien, entonces siempre es de derecha a izquierda. Fíjense, contextualizo. Contextualizo. Voy a rayar acá, para que vean que siempre es de derecha a izquierda. Una rayita. ¿Qué color? Orange. Acá, mira. Es la lectura. La lectura siempre es de derecha a izquierda. Siempre es de derecha a izquierda. Algo le está pasando a mi máquina. La lectura siempre es de derecha a izquierda. Ah, entonces empezamos con esta, pues. Si este, no es procedimiento, ¿no? Este está mal. Seguro les, ah, bueno, hemos cambiado, ¿no? Vendría a ser, voy a cambiar a Pulsor. Vendría a ser primer, primera, ¿no? Primera excepción. Sí, excelente. Primera excepción. 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 Contenida. Contenida. ¿No? No quiero negra. Contenida. ¿Dónde está contenida? En la primera página. Excelente. Minutas, así que sean inteligentes. Primera. ¿Qué? Dice. ¿Qué? Primera página. ¿De qué? De la. De la planilla de excepciones. Excelente. Creo que te vas a sacar buena nota. De la planilla. ¿Quién me está hablando? Y yo, licenciada. ¿Quién es? Yo, no veo. Nindia. Ya, creo que te vas a sacar buena nota. De excepciones. ¿Del qué? Del. Activo realizado. Activo realizado. Muy bien. Le cambiamos de color para que sea más visual, ¿no? Más visual. Del activo. Realizable. Mucho. ¿Qué les pareció eso? ¿Qué dicen de eso? Charly. A ver. Se quede de todo lado. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si. Hay momentos. Más o menos. De celular. Yo veo unos más, se ve clarito, sí, clarito, pero para mí. A ratos así como... En ocasión sí. Tal vez sea por eso. A ratos así como... Ya volví. ¿Qué les pareció eso? Charles. Es lindo, pero no. Bueno, no van a encontrar ningún libro, aunque busquen Bajo la Tierra o en las galaxias. Sí, no hay esto. Nadie te explica así. Ok. Bueno, esto está muy fácil. Ahora, son como sinónimos... Son como sinónimos... Son como sinónimos... No marca afuera, ¿no? Bueno, entonces lo hacemos dentro ya. Son como sinónimos... El circulito... Pucha. Pero la versión de... Ya hice una vez... Ha sido una opción como deja de joder o algo así. No, nada, no pasa nada. Lo cierro y va a volver. O sea, ahí nomás es como la mujer que jode y jode. No todas, perdón. O sea, no. No todas. Ya está bien, dijiste. Perdón. Pero la... Pero el 99.99.99.99. Tengo un poco así, dice. No sé. Pero te lo juro, o sea, he comprobado. Ya. Oye, ¿por qué mira? Yo estoy marcando en un lado Charlie y se marca... Ay, qué rayazo, mira. La coma... Ya. Significa lo mismo, Charlie. O sea, ¿quién me puede decir qué significa esto entonces? Si el circulito y la coma significan lo mismo. Lo mismo aquí voy a poner. Lo mismo. ¿Quién se anima a ganarse tres puntitos? Apúrense que ya va a ser ocho y me tengo que ir. Yo. Yo. Uy, ¿quién dijo primero yo, Charlie? De nuevo, ¿quién quiere? Yo. Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién ha dicho yo, Charlie? El espíndola. Yo nomás así digo. Yo. Así. Ruth. 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 La primera. Sí. Ruth. Sí. La primera excepción contenida en la primera página de la planilla de excepciones del pasivo exigible. ¿Exigible, mamita? Sí. Ve el plan de cuentas, a ver. Ve el plan de cuentas, a ver. ¿Exigible? Sí. ¿Exigible? Ah, ah, es licenciado. Pasivo exigible. Ah, perdón. Por ahí estoy viendo mal. Ah, este estás haciendo, ¿no? Sí. Excuse me, please, excuse me. Sube a cinco puntos por mantener esa firmeza, esa seguridad. Gracias, Luis. Esa actitud se llama. Eso se llama actitud. Sí. Ruth, Milka, espíndola. Oye, por si acaso, si alguien va a ir a hacer cola mañana al seguro en la madrugada, ¿me puede avisar? Inbox. ¿Charlie? Necesito ficha y no, no, pues no voy a madrugar. Si alguien madruga, me avisa ya, por favor. Bueno, me parece que entendieron. Este es el que no han visto hasta ahora. Este. ¿Qué significa? Es como la Biblia, Charlie. Es como decir, Juan. Miren, acá, miren mi cursor. Es como decir, Juan, capítulo 2. Sí, pero no funciona aquí. Aquí sí, versículo 1 al 5. ¿Se entendió? Entonces, el guión, el guión, este guión, significaría... ¿Quién está bostezando ahí? ¿Vos, Charlie? Este guión significaría... Al. O sea, es un rango. Al. Sinónimo de rango. No estoy diciendo rengo, por si acaso. Rango. Ya, ahora, ¿quién se anima? ¿Listos ya? ¿Quién se anima? ¿Quién? ¿Quién se anima a ganarse puntos? ¿Quién? Ya, pues, ¿quién? ¿Quién? ¿Sería del 1 al 5? Es que esa partecita del rango... Sí, 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 Álex. Por eso te dicen lo que es A. Dale. Menú. Del 1 al 5... ¿Qué son del 1 al 5, mamita? ¿Gatos, pesos, chanchos, caballos? ¿Hojas? ¿Hojas? ¿Sería? Página del 1 al 5. Página. Decepciones. Primera excepción. Dos humanos. Dos humanos. Dos humanos. Me apustes. Eso. Ahora, dale. Vale. ¿Qué son, pero mamita? ¿Qué son? Son ajustes. Ya, entonces... De la primera de ajustes. De nuevo. De nuevo. Desde el principio. Está complicado. Desde el principio. A ver. Del 1 al 5 de la planilla de... ¿Qué son, pero mamita linda? ¿Qué son? ¿Qué son? Ajustes. Y pues eso, entonces. Ajustes del 1 al 5. Eso, pues. Eso, eso. De nuevo. Ahora, dale. Ajustes del 1 al 5. Contenida en la primera... Primer ajuste. ¿En la primera qué? En los romanos. ¿Qué es? Primera... Página. Ay, perdón. Dale, dale. También. Contenido en la primera... En la primera página... Muy bien. De la planilla de ajustes. Muy bien. Otra vez de lo que es el pasivo exigible. Excelente. Muy bien. Pero has fallado un poco. Cuatro nomás, ¿ya? Gracias. Cuatro a la amiguita. Fruitmilk. Sí. Augusta, ¿no puede ganar más de cinco en un día? Oye, Charly. ¿Cuánto se ha ganado? ¿De hoy día? No, pues, hoy día. No, son nueve, dicen. Son nueve. Por primera vez, y extraordinariamente le vamos a dar seis. No se puede ganar más de cinco en un día. Gracias, Luis. ¿Quién se da? Siete. Está muy bien. Por eso siete. Me gusta. Aunque fallando, fallando, no importa eso. ¿Entiendes? Sí. Sí, pero a veces tienes un hijo y dices un exor. Dices un exor y no aprendes, papá. O sea, ya. Ok. Ya no importa. Hagamos esto. Digamos, entonces, ajustes del 1. Así nomás ya voy a hacer el número, ¿sí? al 5. Contenidos en la primera página, muy bien, de la planilla. Ya no es excepciones, ¿no? Es ajustes. 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 Pucha. Ajustes del... No es activo. Es... Pucha. Pasivo. ¿Qué pasivo es? Exigible. Exigible. Excelente. Servido, señores. ¿Qué tal esa? Y aquí, como no hay ni coma ni rango, es... como decir, versículo 1 y versículo 3. O sea, serían ajustes 1 y 3. Aquí, como hay rango, es del 1 al 5. ¿Está claro? Muy bien, papá. Seré buen tipo y se lo subiré esto a la plataforma ya. Se lo subiré al... ¿Qué se llama esa cosa? Al... Al WhatsApp. Al WhatsApp. Sí, Liz, por favor. Práctica modelo voy a poner. De lectura de los precios. Te tengo no sé cuántas ventanas abiertas, Charlie. ¿Dónde estará su WhatsApp? No sé, algo le está pasando a mi maquinita, papá. O sea, hoy en un espíritu o algo así hace lo que quiere con mi maquina. Ya, está bien. No vuelve a suceder. No sé qué ha pasado. Estoy trabajando en la noche y lo dejo así. Me da sueño y ya lo dejo. Práctica modelo esta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Le llegó? ¿Me avisan? ¡Ay, llamó! Sí, Liz, señor. Sí, ya llegó. Listo. Listo. Ahora voy a escuchar música. Si quieren... ¿Algo más para que acabemos la clase? ¿Qué tarea había? ¿Tarea de qué? Ah, no. Sí, lo hagamos ya, ¿no? Pero me voy a poner música. Sin música no soy nada. Bueno, Cati. Esta vez... Sí, ya he escuchado. Tiene las mismas canciones, ¿no? Los ronics. De Yarita Lisette Ongalicen. ¿Le gustaba esa música? ¿Qué tarea? ¿Qué tarea? ¿Elстранero... ¿No? ¿Le gustaba esa música? ¡Le gustaba esa música! ¿Le gustaba esa música? Le gustaba esa música. ¿Qué tarea? Gracias. Gracias. Ya, Charles. A ver, ¿cuál es la famosa tarea esa? ¿Y ustedes dónde tienen las tareas? ¿Ahí también? Tienen, ah, ok, ya. Escritura, esta. La llevemos arriba entonces. Esta tarea vale por, sí, esta tarea vale por dos, pero ya. Sí, Lidia, es muy larga. Ay, el organigrama del caú, ¿qué tiene que ver eso? Después es eso. Mierda, ¿cómo es? Codificación. No quiere bajar. Ya, tres. Sería tarea cinco, ¿no? Ay, amor. Muy joven la muerta, ¿no? ¿Para qué fecha sería, Charlie? Para el 26. 26 y no hay reclamos. Se pide codificar ahora. Ya, eso se mantiene. Les doy el balance, dice. Esta no es la tarea. ¿Dónde están los otros archivos? Eso no es lice. Bueno, esta más les daré, pero, pues, ¿no? Debe ser siempre algo, ¿no? No era esa, pero, la tarea, Charlie. Charlie. No era esa la tarea. Era otra cosa. Y ahí está, papá. Me ha hecho, me ha hecho hacer Icky. Ay, amor. Cinco, ¿no? Y ahí les adjunto dos, la hoja de trabajo. Y la práctica. Es decir, en esta hoja de trabajo quiero que ha... Fecha límite 26, ¿no? Hasta la medianoche. Ya, ya la pueden ver. A ver, checa. Dos, cinco. Ahora ya no se ven dos cincos. Espera, espera, está actualizando. Y es... Se ha quedado colgado, ¿eh? Se ha pasado. Deben estar usando mucho el Moodle ahorita todos. Y ahora... Y ahora... Ah... Esta la... Esta la... Esta la... Esta la... Esta la la vamos a hacer después. La voy a explicar. La... Esta la... También... Hay tres cincos, licenciada. Sí, Lice. Hay tres cincos. Hay una copia. Escritura literal del significado. Es que Lice lo estaba editando la tarea cinco. Y esa era la tarea tres. Lo único que pasa es que está muy lento esto. Lice, mil disculpas. ¿Nos puedo retirar, verdad? Sí, sí. Ya no estoy grabando. Muchas gracias. Tenga un buen día. Ya, chao. Ahora deben ver solo dos. Chao. Sí, pues es que esta cosa está lenta. Ahora deben ver solo una. Sí. Está lenta la gamer. No, no está lenta la gamer. El excelente es el moodle. Claro, el moodle es el que está lento. Ya, ¿no? Shit. Arreglaremos. Mira. Mira, el moodle es el que está lento. Parece a leña. Mira, a ver. Quizá esté en donde está el licenciado en algunas materias. Sí, pues eso hace que... Sí, pues eso hace que... Eso hace que... 26, aquí ahora. Licenciado, la tarea tres que estaba en el moodle ha desaparecido. Ya subimos esa tarea. ¿Dónde se ha ido? Mira, me da un error. Bad getaway. Error 502, dice. El moodle está una... Una vaina. Está en error, mira. Me voy a enchar nuevamente. Bueno, lo arreglamos después. Pues si saben, a ver, ahí voy a intentar. La voy a poner que no voy a pasar a clase. Jessy. Que tenga buen día. Ya, chao. Sagan mal los que tienen que hacer. No, está con error. Lo dejamos después, Charlie. Hasta luego, licenciado. Ya, nos vemos. Chao. 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 Chao.